Alcalde de Anfitrión, a Javier Atkins, el Presidente Regional y Anfitrión, y a Marisol, nuestra primera Vicepresidenta y Piurana. Quiero agradecerles a todos ustedes, primero, porque cuando he regresado a esta plaza, recuerdo aún cuando de candidato he venido y he hecho un mitin acá, he conversado con ustedes y les ofrecí que iba a regresar. Y estoy regresando y como una compatriota me dijo, ¿y qué traes? De frente del saque fue con el pie en alto y me dijo, ¿qué traes? Entonces, primero, estoy trayendo, humildemente, estamos trayendo más de 2.000 millones de soles en inversiones en Piura y una parte de ellos a Ayabaca. Pero eso no es lo fundamental, eso es plata. Y sobre esa plata he conversado con don Humberto, con Javier, con Marisol, con cada uno de los alcaldes en el tema de que a veces donde hay plata puede haber también malos manejos. Y por eso es importante la lucha contra la corrupción. Eso es importante porque debe marcar la diferencia de una nueva política. No una política ni del perro del hortelano, ni una política donde para toda obra hay que cobrar a los proveedores, a los transportistas, a las constructoras, y que ellos se agarren el 10, 15% y después las horas no se terminan. Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que cambiar las cosas. Por eso es mi preocupación de que si se va a meter plata en la región sea de manera transparente. Y eso lo hemos conversado y creo que Javier y todos los alcaldes se están poniendo la camiseta, se están comprometiendo a ser transparentes, a permitir la fiscalización de todas las obras que se hagan. Ayer he estado en una localidad de La Selva donde hay una obra de saneamiento parada. Y está parada porque al parecer hay una observación que puede ser un caso de corrupción. Y entonces hablaba con unas señoras porque el río se quiere meter a la ciudad y se está poniendo parapetos. La señora me decía, pero comandante, no me decía presidente, me decía comandante, porque la conocía de la campaña. Bueno, de repente ha pasado eso, pero la gente necesita su obra de todas maneras. Y es verdad, necesitan su obra de todas maneras. Entonces tenemos que manejar esto de manera paralela. Si hay corrupción, si hay ladrones, hay que meter a los presos, pero la obra tiene que seguir. La obra tiene que continuar. Eso es un tema en el cual tenemos que trabajar juntos con las autoridades y trabajar juntos con el poder judicial, porque a veces uno lleva a alguien y a veces lo sueltan o hay esos juicios que nunca le demuestras. Es como cuando esas viejas comisiones de investigación caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias del Congreso y no cae nadie. Entonces, por ahí se libran. Y la gente no tiene la obra. Mi preocupación es por la obra. Mi preocupación es cuando me dicen, inaugura y pongo la primera piedra, me preocupo en la última piedra. Esa es mi preocupación. Ya he puesto la primera piedra de una carretera, me parece que ha sido Javier en Canchaque, ¿no? Lo que queremos ver es la última piedra que se coloque. Y vamos a trabajar juntos. Me da un poco de preocupación, tristeza un poco, de las demandas que vamos recogiendo en el país y que ahora vemos que ni siquiera había un expediente. Yo quiero felicitar en ese sentido a Javier y a don Humberto y a todos sus alcaldes que se han comprometido en avanzar con los expedientes técnicos porque de esa manera sí tenemos la tranquilidad de que se va a hacer la obra. Porque yo puedo pedir, puedo pedir acá un aeropuerto si quieren. Pueden pedir acá un hospital, el más grande del mundo si quieren. Pero si no hay expediente técnico, ¿cómo voy a poner la plata? Es como ustedes, tienen la plata para comprar una casa o quieren comprar una vaca, pero si no está la vaca, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo le van a pagar al que vende si no tiene la vaca ahí? Entonces, o no demuestra que es su propiedad la vaca. Entonces, para hacer una obra con plata del Estado, que es plata de todos, necesito el expediente técnico. Necesito ese expediente, ese requerimiento mínimo que me digan que cuando se ponga la plata se va a construir y no se va a caer. Yo recuerdo hace muchos años que salieron las noticias de un puente ese que fue en Piura, que lo iban a inaugurar y a las 7 de la mañana pasó un carro de esos que llevan leche, que le pidió permiso al policía para pasar porque ya habían puesto la cinta para cortarla y justo cuando pasaba se cayó el puente. Entonces, claro, se salvó de la inauguración, se abortó la inauguración, pero se demostró que de repente fue una obra que no se hizo con un expediente técnico bien hecho o no tenía expediente técnico. Así es. Entonces, eso tenemos que cambiar. Yo también quiero señalar lo siguiente. Creo que hay que reconocer, pero no con un sentido de victimización. Piura es una de las regiones más ricas del Perú. Es una de las regiones que más ha entregado al erario nacional a través de sus riquezas naturales, en lo que es petróleo, en lo que es el gran boom de la economía que tiene hoy día Piura. Pero yo quisiera que todo Piura fuera así. Y no solamente el bajo Piura o Piura, sino que lo que hemos conversado con Javier, su visión de que tiene que haber un desarrollo igual en todo Piura. particularmente en las provincias más alejadas de la costa, como son Huancabamba, Ayabate y Morropón. Porque si no, habrá, subsistirá la desigualdad. Esa desigualdad que hace que unos, los que nacen a partir de los 2.500 o 3.000 metros de altura, ya están en desventaja con los que nacieron al pie del mar. Ya están en desventaja, porque al pie del mar tienen todos los servicios. Aquí no los tienen. Aquí estamos trabajando las carreteras, cuando ya hace muchos años tienen en Piura carreteras. Aquí estamos trabajando proyectos de agricultura, represamiento de agua, lo que es internet, el sistema de fibra óptica de banda ancha, que es un proyecto que lo estamos trabajando con Javier y tengo que felicitar porque también es una iniciativa del gobierno regional de Piura, de ponerles fibra óptica, banda ancha, internet, para que tengan acá, puedan conectarse bien al mundo. Pero eso ya lo tienen hace tiempo en Piura, en la ciudad. Y muchos jóvenes prefieren irse a la ciudad porque ahí está la oportunidad. La gran transformación no implica solamente colocar la plata. La gran transformación implica generar una oportunidad para la gente que hoy día no tiene la oportunidad. La oportunidad es ser algo más. Esa gran oportunidad es una gran transformación, pero que involucra salud, involucra educación, involucra seguridad, involucra infraestructura. Pero de todas ellas, yo me quedaría con salud y con educación porque es lo fundamental. Creo en ese sentido que también hemos entendido la problemática y por eso estamos avanzando también en los programas de lucha contra la desnutrición infantil. Y ese es un pacto que hemos hecho con todos los gobiernos regionales, en los cuales estamos invirtiendo 6 mil millones de soles para luchar en una primera etapa contra esa desnutrición que comienza a carcomer el cuerpo de nuestros hijos. Porque muchas veces no hay la plata o no tenemos la información de qué alimentos son los que corresponden a un niño. Le estamos dando lo que creemos que está bien. Y no necesariamente eso está bien. Un plan de vacunación, un plan de seguimiento a la salud de nuestros hijos es fundamental. Por eso, dentro de esa visión, queremos apostar a una política social. Una política social que involucra a nuestros hijos a través de programas como Cali Warma, que estamos implementando y que queremos este año llegar a cubrir el desayuno a 2.7 millones de niños y niñas de escuelas públicas y posteriormente avanzar con el almuerzo también para las escuelas públicas, para asegurarnos que esos niños que están yendo al colegio puedan haber tomado su desayuno y su almuerzo. Eso es un enfoque distinto que queremos nosotros desarrollar. Además de esto, queremos trabajar la oportunidad de generar trabajo. Por eso, cuando entregamos esa chompita, esos zapatos, que en la niñita creo que son unas dos tallas más grandes, tienen que su mamá cambiar el zapato, no lo hacemos porque creamos que nunca usamos zapatos esos. Lo hacemos porque queremos colaborar en la economía familiar de la gente más pobre. Pero también queremos colaborar en la economía de las pequeñas y microempresas peruanas que fabrican este calzado, fabrican estos uniformes y estamos reactivando, porque si estamos metiendo millones, el año pasado invertimos más de 400 millones de soles en compras a mi Perú, compras a nuestro Perú. Y eso permite a un microempresario, a un pequeño empresario, invertir plata si ya tiene un contrato grande, invertir y comprar más máquinas, contratar más personal y de esa manera generar más empleo, porque eso necesitamos. Pero queremos empleo de calidad, no solamente de jornalero, porque así ha sido el devenir histórico de nuestro país, un país en el cual la educación no era importante. La educación era para los que van a dirigir el país y como el pueblo no va a dirigir el país, no requiere educación, porque ellos van a ser jornaleros, van a ser cobradores de combi, van a ser cualquier trabajo que no requiere educación superior. Y así la educación se convirtió en un instrumento de exclusión, en un instrumento de dominación. Y por eso había que poner una valla, y la valla es pagas. Y si quieres educación de calidad, tienes que pagar, para demostrarme a mí, al Estado, de que tienes plata y puedes gobernar, puedes administrar el país. Eso queremos romperlo. Y para romperlo es que queremos invertir en la educación pública. Por eso vamos a atender esos pedidos de colegios que nos han hecho, centros educativos que nos han hecho, distintos alcaldes, para que podamos nosotros darle la oportunidad a nuestros hijos y a nuestras hijas, darles la oportunidad de que tengan educación superior, de que tengan una educación en sus colegios. Sabemos, sabemos que hay colegios que están hasta las caigüas. Sabemos que hay colegios donde inclusive no hay techos. Sabemos que hemos encontrado una situación muy difícil. Muy difícil porque son tantos colegios. Y el tema es, ¿quién hace esa obra? El alcalde distrital, el alcalde provincial, el presidente regional, el Estado. ¿Quién lo hace? ¿El alcalde distrital podrá hacer esa obra? No digo que no le falte, que no tenga capacidad. Pero hay tantos pasos administrativos, y tiene que contratar empresas, que muchas veces le pueden sacar la vuelta al alcalde, y el alcalde termina preso. Porque de repente no está en su jurisdicción, no tienen la infraestructura para hacer un contrato y hacer un seguimiento de la obra. Entonces, hay una serie de problemas. Yo recuerdo en Japón, en Hiroshima, hay una foto en el Museo de la Paz, después de la bomba atómica que cayó, hay una foto donde aparece al día siguiente la bomba atómica un colegio sin techo, sin paredes, los niños sentados en ladrillos, y el profesor soleándose, dando sus clases diarias. Es decir, ni con un bombazo atómico, ni con un bombazo, se paralizó la educación. Por eso, es mi preocupación, y es la preocupación de todos, debe ser de todos, que no se paralicen las clases. Estamos cansados de que siempre, después de diciembre viene la regularización de clases para determinados colegios, porque estuvieron dos, tres meses parados, sea por marchas, sea por protestas, sea por lo que sea. Pero, al final, el que va a pagar las consecuencias de eso es nuestro hijo, porque en diciembre nuestro hijo está pensando en Navidad, está pensando en las vacaciones, no está totalmente concentrado en la educación. Por eso, es importante el tema educativo, y por eso, también, tenemos nosotros programas de estudios como Beca 18. Con Beca 18, que ya se está entregando en Piura, estamos permitiendo que jóvenes, adolescentes, que terminan la secundaria, y tienen talento, pero tal vez no tienen medios económicos, no tienen plata, puedan acceder a un instituto superior, o a una universidad. O, es más, puedan acceder a hacer estudios en el extranjero. Entonces, esto, para esto, lo único que les pido a esos jóvenes es que, terminados sus estudios, vengan a Ayabaca a trabajar. Gracias por ver el video.